¡Suscríbete al canal! 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 hay sitios de software por donde trepar quizá deberíamos haber tirado ya voy ya voy estoy recortando distancias vale debería haber cambiado de vale 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 ya ya lo veo en vez de haber dado ese rodeo tan tonto que he dado podría simplemente haberme cambiado de lado de la calle uy porque no puedo ahora hay que tener cuidado de que no se caiga puede llamar mucho la atención opa no espera todavía es pronto para cambiarse si nos cambiamos ya hay ah bueno esto es tejado bien vamos para allá bien bien por ahora no estamos teniendo dificultades y bueno simplemente es eso eliminar a los arqueros con la ballesta la verdad es que fue una cosa muy útil y práctica que le añadieran la gente llevaba esperándolo desde bueno desde que se vio en el primer trailer del assassin creed de cómo altair mataba esos tempearios con la ballesta luego en el juego no salió no sé muy bien por qué tampoco en el 2 y la ballesta y su aparición pero bueno mejor tarde que nunca es un juguetito muy útil y que la gente cogió con muchas ganas era un era es un arma cara te cuesta un muchos febrines pero yo todavía no he visto a nadie quejarse por haber comprado la ballesta venga bien 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 bueno se están percatando se están cerciorando de que no le sigue nadie vale ya os podéis imaginar a donde vamos ese gran edificio es muy cantoso el par hostia uy un poco más y me caigo va a faltar un poco no sé yo si lo sabía eh vamos a liquidarlo vamos a liquidarlo y bueno ya debería si vale ejidio ha traído el dinero bien bien el banquero ha planeado una velada especial yo le haré entrega de tu pago dame eso jajaja dáselo no te hagas el remolón retenedle hasta que regrese no debo perder de vista ese dinero exacto al senador que le haremos pero el dinero es el dinero bueno panteamos en el panteo me parece que ya podemos pisar me parece a mi si vale si vale bueno me parece que para esta ya para esta misión deberíamos habernos pillado ya el guante de escalada de Leonardo si no lo íbamos a tener muy difícil y bueno le paso a aprovechar el guante de escalada de Leonardo lo que haremos para sincronizar esta atalaya que es la que nos queda es la que nos queda de esta zona claro esta debe contar el dinero de los deudores del banquero no lo había hecho ya habrá tenido que anotar algo más uuuh donde estaba la atalaya me parece que estaba en un lateral pero tilo vale .. y y y y y y y y Bueno ya hemos sincronizado esto y ahora vamos a por el dinero. Ya se empieza a escuchar el eco de la cúpula. Bueno, es una cúpula la verdad bastante curiosa, a mi personalmente me encanta. Está muy bien reconstruida. Bueno, tenemos que matar a la guardia sin que nos detecte. Hostia, un apendiz está listo para convertirse en asesino. Pues quizás cuando termine esto nos acercaremos para convertirlo en un asesino honorífico. Ahora mataremos al senador. Ahora mataremos al senador, no en mi turno. Hola, estás morido. Estás morido. Ya no puedes matar a nadie. Te he matado yo antes. ¿Hay algún problema ahí? Tenemos que irnos, Luigi. Llegaremos tarde. ¡LUIGI! Bien. Ahora vamos a una parte que es bastante curiosa. ¿Ha terminado de contar? Sí, sí. Muy bien. Matadle. No. Tienes suerte. Luigi quiere que siga vivo. Exactamente. Hacer caso a Luigi. Él sabe. Nosotros le seguiremos. Bueno. Ahora lo que hacemos es que tenemos que ir a un sitio. Pero no sabemos a dónde tenemos que ir. Tenemos tres minutos para conseguir la sincronización. No sé si me da tiempo. Y bueno, para saber a dónde tenemos que ir. Lo sabemos según los comentarios de nuestra escolta. Bueno, podemos correr. ¿A dónde vamos? Así vamos bien. No voy a cuestionar su autoridad. Pero no deberíamos irnos. ¡Wow, wow, wow! Esta es la dirección apropiada. ¿El banquero no está por allí? Vamos en la dirección correcta. Bueno, prácticamente casi todos nuestros asesinos van a... van a promocionar a la vez. ¡Aaah! ¡Aaah! Esta es la dirección apropiada. ¡Aaah! 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 Vamos en la dirección correcta. Señores, ¿se encuentran? Así vamos bien. Ese camino no parece el más. Con mis respetos, señor. Esta es la dirección apropiada. pronto estaremos si pero no sabemos dónde está la fiesta esto es una fiesta esto es una fiesta y nos gusta la fiesta bueno creo que era recto no es que yo más o menos sé dónde es pero no estoy seguro por dónde se tira pero ya tenemos que estar casi llegando así vamos bien joder y estando en una pedaza tan grande es que es movernos un poquito y seguro que vamos bien por aquí yo soy un guardia tonta tonta mujer yo soy un guardia borgia no voy a cuestionar su autoridad pero no de por aquí a caro yo creo que ya casi hemos llegado yo sé que estaba cerca del río sí ya casi hemos llegado creo que es que usar el puente por qué poquito fijaos ahí estaban los guardias pero bueno hemos estado a puntito de conseguirlo yo es que lo he dicho yo y las contrarrelojes no nos llevamos bien son malvadas vale si me lo pides con esa educación el resto no no por caputana por caputana esa está aquí oh dios mío quién ha podido ser el desalmado ah es verdad fuimos nosotros bueno hemos ido más rápido de lo que pensaba pero bueno ya sólo nos queda matar al bueno seguir al del dinero y matarás al banquero y a claudio que el banquero está y nada de practicaros señales no conmigo bueno aquí tenemos que usar a las cortesanas en más de una ocasión tenemos que alejarnos de los guardias para que no se las lleven y bueno conforme vayamos avanzando nos vamos a encontrar con más de un puesto de control para eso están nuestras chicas tengo auténticas gangas para todos gracias uy bueno ahí hay un puesto de control contratamos a otro grupo bueno borracho como se ha volvido a perder el grupo Ha sido una cosa muy extraña Pero bueno Tiraremos por aquí Bueno, esa es una de nuestras cortesanas Es alemán Bueno, o suizo quizás No te protegeré Claro, amor ya se cofre que llevas en ti No es mío Te lo llevas bien, supongo ¿Te arrastro, Carlos? No sé, luego tendrías que confesar Bien Mierda He saltado demasiado Bueno, cortesanas Sigue seduciendo al Al guardia alemán guión suizo Bueno, si lo habéis fijado Esta parece ser una fiesta temática Muchos van de tema pagano Es decir, religión Ecolatina Esto es una auténtica bacanal Bueno Ahí está el banquero Traigo dinero, bancario Yo cogeré eso Y a ella Déjanos solos ¿Dónde puede ser? Será mamona Bienvenida a mi fiesta Ese era el hermano menor de los Borgia Vamos a hablar en la sala principal, excelencia Ven Ven, guapo ¿Qué te vamos a hacer un hombre? Estás despertando lo que es Tartelán Sí, excelencia Mucho Tanto que contentí Necesito tiempo Y el clonero Es el vicio que ha hecho haber tan reconfrontado Veo una manzana y arranco la mano Nadie se me interviene Depende de quien posea el árabe Veo que no lo comprendes Como todos los hombres Y nada Al contrario Te he visto robar la bolsa a mi guardia Yo diría que merezco un rato de compañía Por mi perdón De hecho Quiero que te quedes toda la noche Se la amamos Pero a él se ha coscado Sí De que Bueno, se está escuchando a César Bueno, tiraremos por ahí Esto es una cosa que hace mucha gracia a los videojuegos Pues una entera está vigilada Pero la otra está abierta de par en par Bueno, veamos que dice nuestro buen amigo César Eborgia Yo me conformo con una barbacoa Pronto Volveremos a reunirnos aquí Para celebrar una Italia unida Y los festejos se prolongarán durante 40 días Y 40 noches ¡Campiado! 40 días y 40 noches Hay que tener ganas Y eso que me gusta la fiesta Pero 40 días Qué pereza Nunca acordamos conquistar Italia Si tu brillante capitán general dice que es posible Brillante y humilde Pones en riesgo el delicado equilibrio de control Que tanto esfuerzo nos ha costado Aprecio mucho lo que has hecho, pero yo tengo el ejército Y tomo las decisiones No estés duro, eh Diviértete Ya ahí... Ya se puede ver que hay fricción entre padre e hijo Tenemos que matar al banquero sin que nos detecten Es fácil matarlo Solo tenemos que procurar sentarnos en un asiento y esperar a que se pase Bueno, los arros envenenados sentados no se puede disparar Aunque sería una cosa muy curiosa Es una cosa que quizá deberían haber añadido Tú estás sentado Y disparas desde la muñeca sin llamar la atención Y la gente cuando ha seguido Eh, yo estoy aquí sentado Yo no he hecho nada Bueno No sé si va a venir por aquí No me acuerdo si daba vueltas en círculo o solo se quedaba en esa parte Pero parece indicar que solo se va a quedar en esa parte No, vale Va a dar vueltas en círculos Tironaco ahora No Mierda Vale, calcule mal Tenemos que irnos al otro sitio Y matarlo ahí Vale De los errores aprenden Bien Por ahora vamos a matar a este A ver, ¿dónde están las cortesanas? Están un poco lejos Creo que ha matado a... Sí Ha matado a nuestra cortesana Bien, bien Bien, bien Vosotras, pilinguis, conmigo Apartado Bien, bien Vamos a quitarnos de encima A las cortesanas Vamos a sentarnos aquí Y esperaremos a que llegue Ven aquí, gordito Te cero el asiento Y la muerte Las cosas que he visto Tocado y probado No lamento Ni un solo instante El hombre poderoso Es pródigo en lujos y placeres Pero He dado al pueblo Lo que quería Y ahora pagarás por ello El placer vacuo Se consigue Requiescatinpache Requiescatinpache Me encanta Es que siempre Dando lecciones Morales A sus víctimas Antes de Mientras agoniza Debería haber Saltado por el otro lado Que había un cajón de paja Bueno En buen momento Me aborra un Teobador Bien Guardianes Ganad tiempo Anda Tenemos que salir De esta zona En buen momento De esta zona No 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 Venga, levántate, Axio. Bueno, he llamado a los asesinos para que los mataran. Bueno, vamos a ir a ver a nuestra hermana y ahí lo dejaremos. A no ser que nos haya salido algo. Bueno, el siguiente vídeo será cuando nos convertiremos apendices en asesinos. Bueno, el siguiente, este ya se alargará un poquito. ¿Dónde hay un punto de viaje rápido? En la rosa en feo ya sé que hay uno, pero yo no quiero ir ahí. Precisamente quiero ir al otro sitio. ¿Será posible que no esté viendo ninguno? Vale, este, pero está un poco lejos. Vale, aquí. Debido al resurgimiento de la malaria en el campo de bares, los trabajos de la salvación empiezan en centavilla. Vamos. Bueno. Vamos allá. Corred, caballitos. Toco, 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 toco. Este es más rápido. Este acueducto ya lo reparé. Vamos a ver si podemos adquirir este monumento. Todavía no. De sobra. Este creo que es el arco de Tejano. No, el de Tito. Los últimos avances en medicina. Alquimia. No hay por qué ser tan grosero. Ahí está. Eso es muy agudado. Bien, también hemos comprado la... No, estas no son las termas. Oh, sí. Sí son las termas. Ah, no. La basílica de Mallecio. Vale. Esta fue la primera basílica cristiana. Bien. ¿Me dejas viajar, amigo? Ahora me dejas. Vale. Llegas un perro y me metí a un bocado seguro. Bueno. Con esto finalizaríamos la secuencia. Vale. ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos con el dinero. Maldita sea. Hermanica. Oigo. Mi hermanita sabe usar un cuchillo. Sé hacer otras muchas cosas. Hablas como una, Auditore. Por fin habéis recuperado el juicio. Ya era hora. Sí, en verdad ya tocaba. Y bueno, parece que nuestros dos hermanos se han reconciliado. Y la secuencia va a acabar aquí. Así que aquí lo dejaremos. Tu armadura está rota. No, la mía está genial. Bueno. Lo iremos dejando por aquí. Y ya continuaremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.